Hola, ¿cómo están? Una de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos, es un gusto encontrarnos con ustedes en punto de la una de la tarde. Bueno, unos minutitos después de la una de la tarde, después del noticiero de la una, iniciamos este programa llamado Emprende Mujer. Y el día de hoy me da mucho gusto ver esta carita ya muy familiar aquí en el programa y agradecida mucho con ella porque sí tuve la necesidad de descansar un par de días y ella me hizo favor de estar al frente aquí en el programa y quiero agradecerle públicamente, ya lo había hecho, pero ahora ya que está ella aquí enfrente con nosotros aquí en su colaboración de cada 15 días a Connie López Negrete, a quien le doy la bienvenida y mi agradecimiento por haberme suplido hace unos días con esta necesidad que tuve de descanso. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, Claudia, y de verdad, la agradecida soy yo, la oportunidad de verdad fue de oro, cuando nos retan, cuando nos retan a un nuevo compromiso, es bien interesante porque crecemos. Me gustó muchísimo haber compartido con tu público, vamos, y haber conducido esos dos programas, fue toda una experiencia. Muchas gracias a quienes escucharon y gracias a ti por la oportunidad. No, gracias, de verdad, nuevamente gracias y gracias a ustedes también por el recibimiento que le dieron a Connie, también muy caluroso y que se hayan quedado con nosotros porque tenemos mucho que ofrecerles, tenemos muchos temas que seguimos nosotros pensando en que les pueden ser de utilidad para su empresa, estas necesidades también que estas inquietudes que nos hacen llegar, que con gusto también las estamos ya agendando para escucharlas y compartirlas con los demás. Muchas veces piensan los emprendedores que están solos, que esto nada más les pasa a ellos y no, les sucede a mucha gente y por eso también estamos aquí para compartir, para crecer juntos, para ofrecerte esta información. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que yo creo que es, a mucha gente nos dan ganas, bueno, vamos pensando en que estamos en esta zona, nos da ganas, pero nos da mucho miedo también salir, nos la pensamos mucho, ponemos barreras, eso sí, rápido para no hacerlo, pero vamos a encontrar los motivos, el por qué debemos hacerlo, por qué debemos salir de nuestra zona de conforto. Sí, sí, fíjate que el tema, el tema Claudia que elegí el día de hoy es porque en consulta, en consulta con las personas que interactúo, ellos mismos me comentan y cuando no estés, ¿qué hacemos? Estamos hablando de coaching, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les platico es de que lo más importante para el ser humano es saber autoliderarse, el saber poder llevar de la mano de uno mismo, ¿sí? Es hacia dónde vamos, marcar uno sus propios rumbos y saber cómo lo voy a hacer. Sí, efectivamente, la mayoría de las personas, de todos, porque también me pasa, nos acostumbramos o estamos tan cómodos en esa efectiva zona de confort que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir protegidos, que pensamos que más allá puede haber algo que no nos va a ayudar o puede haber algo que nos asusta. Entonces, es por eso que de repente no nos atrevemos a salir de esa zona de confort y necesitamos empezar a autoliderarnos nosotros mismos con preguntas muy prácticas a nosotros mismos para atrevernos a incursionar en nuevas áreas, en nuevos mundos, inclusive dentro de lo que ya estamos haciendo, atrevernos a hacerlo de una mejor manera. Es por eso que estamos tocando este tema, Claudia. Muy bien, y la invitación para que se queden con nosotros en esta hora, en esta hora de 1 a 2 de la tarde, para conocer este tema y ahí desde donde nos estés escuchando, ahí en tu negocio, en tu oficina, en tu casa donde improvisas este lugar para trabajar, para tu rincón para estudiar, bueno, donde quiera que nos estés escuchando, incluso si ya descargaste la aplicación móvil para escucharnos, en tu celular, que esta la puedes adquirir en tu dispositivo móvil que tiene este sistema de Android, la puedes conseguir gratis en Google Play, si es que tú tienes este sistema y te gustaría tenernos también en tu celular para que sea mucho más fácil todavía estar conectados contigo, bueno, puedes hacerlo también. Líneas a tu disposición, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, estas líneas están atendidas por Jessy, también saludo a Arturo que está en la parte operativa de los controles, está César Paz como la asistencia a la producción, yo soy Claudia Arias y te estaremos acompañando junto con Connie, llevando este mensaje que nos puede servir de reflexión para y por supuesto que tengamos estos elementos por los cuales debemos tener un cambio positivo en nuestra vida, así es que también tenemos un WhatsApp para ustedes, 33, 33, 38, 22, 32, 08 y saludo a César Paz, por supuesto como parte del equipo de Emprende Mujer. Pues iniciamos tomando nota de todo lo que tenemos que aprender el día de hoy. Claro, claro, con todo gusto, fíjate que lo primero que quisiera yo para entrar a tema y para que tengamos una sensibilidad de lo que estamos platicando es las inteligencias múltiples, todos los seres humanos sabemos que tenemos un tanto de inteligencia intelectual, vamos nuestro CCQ, cómo andamos en inteligencia y desgraciadamente a partir de los años 90 nos dimos cuenta y todo lo que se ha publicado es que la inteligencia no es la que nos ayuda a alcanzar realmente el éxito, nos ayuda en el conocimiento y en habilidades y en muchas cosas, pero se empieza a hablar sobre la inteligencia emocional, que es la que probablemente si sabemos aplicarlas y es un hecho, lo digo probablemente si sabemos aplicarlas, pero es un hecho que aprendiendo a manejar nuestra inteligencia emocional será más fácil alcanzar lo que cada uno queremos. Ahora, ¿por qué lo hablo de esta manera? Porque necesitamos aprender a salir poco a poco de nuestra zona de confort, aprendiendo a manejar nuestras emociones con ese miedo que da, con esa incertidumbre, con ese temorcito de ver qué va a pasar si doy un paso adelante, si cambio un poquito las formas. La inteligencia emocional es bien interesante cuando la usamos en nuestro propio autoliderazgo. Nosotros tenemos que aprender a autoliderarnos todos los días, a llenarnos de entusiasmo, a saber autodirigirnos para el objetivo y la meta que estamos persiguiendo. Aquí me detengo un poquito y me gustaría si nos pudieras dar algunas recomendaciones para quien vamos a iniciar en esto, dice, sí, ya tomé la decisión, quiero salir de esta zona de confort, quiero conocer un poco más de mi inteligencia emocional, que a lo mejor saber si estoy en el canal adecuado y en este punto precisamente, ¿cómo me puedo autoliderar? ¿Cómo puedo empezar para que ya sea un hábito de todos los días? Claro, bueno, es bien importante también que todos sepamos que lo más difícil que existe, y sí es muy complicado, es saberse liderar a sí mismo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser, Claudia, nuestros mejores amigos, pero también nuestros peores enemigos. Entonces, la primera parte, en base a tu pregunta, Claudia, es descubrir nuestras fortalezas y reconocerlas. Entonces, esas de repente sabemos que están, ahí las tenemos, existen, pero no las reconocemos. Entonces, por eso es importante empezar a hacer ese listado de fortalezas que tenemos, que contamos con ellas, porque si no lo hacemos de esta manera, Claudia, se pueden convertir en nuestras peores debilidades y también en nuestros propios enemigos para poder lograr lo que estamos buscando. Entonces, cuando salimos de nuestra zona de confort, necesitamos hacernos preguntas a sí mismo, ¿sí? Y con estas preguntas que nos vamos a hacer cada uno de nosotros, vamos a empezar con nuestra mente y con nuestras emociones a darnos cuenta de qué manera podemos encontrar ayuda. Una de las preguntas es, ¿quién me puede ayudar a descubrir mis fortalezas y mis debilidades? Entonces, piensen cada uno de ustedes que nos están escuchando, ¿quién es esa persona idónea que me puede decir, no, hombre, si tú eres una persona muy fuerte, tú eres muy seguro, ¿sí? Esa persona que me puede alimentar y ayudar a sacar todo ese potencial dentro de mí. Pero también tenemos que tener nuestra mente abierta, Claudia, porque esa misma persona nos puede decir nuestras debilidades y errores, ¿sí? Todo eso que no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la fortaleza, ¿sí? De tolerar y aguantar y saber escuchar a la persona que nos va a ir diciendo todo esto. Así es. Entonces, hasta aquí vamos haciendo esta primera pausa y nos quedamos con esta pregunta invitando al auditorio que se la haga a sí mismo. ¿Quién puede, me puede ayudar a conocer o a darme cuenta o a reforzarme cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Y bueno, si gustas, pues puedes participar con nosotros. Cuéntanos, cuéntanos cómo van estas fortalezas y debilidades. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tenemos un mensaje de WhatsApp que también puedes hacernos, nos puedes escribir a través de tu celular, 33, 38, 22, 32, 08. Vamos a un corte, tú escuchas Emprende Mujer. El tema es muy bueno, es para ti. No le caes. Regresamos una de la tarde con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Esperemos, te recomendamos mucho el programa el día de hoy. Ya llevamos 20 minutos de programa, pero siempre es bien importante nosotros hacer algo distinto todos los días. Como dicen, ¿quieres que suceden cosas distintas? Ah, pues hay que hacer cosas distintas todos los días. No hay que encasillarnos. Si nos funciona algo, qué padre hacerlo un tiempo, pero siempre hay que estarnos reinventando. Y tal es el caso el día de hoy que estamos hablando precisamente cómo salir de nuestra zona de confort, siempre empezando por nosotros mismos para poder después presentar novedades en el negocio, no hay que acasillarnos con lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos ido a algún lugar que tenemos 20 años, 15 años sin ir, regresamos y está exactamente igual? Que a lo mejor nos da añoranza, pues, pero de todas maneras decimos, no se ha renovado. O te encuentras a una persona en la calle que tienes también muchísimos años que no ves y resulta que está en las mismas condiciones, que no busco algo más para él. Entonces, tenemos que ser personas distintas todos los días. Hay que siempre reinventarnos. Reitero mucho este punto porque es muy agradable descubrir cosas y estar abiertos a lo que viene. Hay que siempre ir por más. Entonces, por eso es el tema el día de hoy. Esperemos que te hayas quedado reflexionando en esta pregunta que hicimos para salir a corte. ¿Quién me puede ayudar a conocer mis fortalezas y debilidades? ¿Ya te respondiste y encontraste la solución? Bueno, pues, vamos continuando con el tema. Claro, con todo gusto. Bueno, pues, esta pregunta que es interesante hacerla es porque empezamos a aplicar un coaching personal, Claudia. Cuando nosotros empezamos a hacer ese coaching con nosotros mismos, aprendemos a salir de la zona de confort, que eso es lo que estamos buscando realmente. Ahora, la manera de hacerlo cuando hablamos con otra persona es a quien le tengas mucha confianza para que estés expuesto a sus opiniones, al juicio que te pueda dar o a encontrar ese modelo de lo que es bueno o lo que no es. Esto es bien importante porque salir de nuestra zona de confort, Claudia, significa hacer un esfuerzo enorme de romper precisamente con lo que habitualmente estoy haciendo. Eso es bien interesante. Y cuando empezamos a hacernos estas preguntas, empezamos a reflexionar realmente lo que está pasando. ¿Qué es lo que estoy haciendo con, invitándolos a hacer esto? A que se incomoden. A que se incomoden porque es la única manera de que vamos a progresar. O sea, realmente cuando nosotros nos ponemos en manos del juicio de otra persona nos estamos incomodando. A nadie nos gusta que nos critiquen o que nos digan lo que estamos haciendo bien o mal. Pero realmente si lo tomamos con una percepción de ganas de crecer y salir de esa zona de confort, pues incomódense tantito. No pasa nada, lo más que puede pasar es el crecimiento personal. Exactamente, hay que reconocer. Y fíjate que me gustaría hacer una pausa, Connie, antes de avanzar un poco más porque lo considero importante. Y nos dice Rosy, ella nos escucha en Austin. Te mandamos un saludo enorme, Rosy. Tú que nos escuchas, me supongo que a través de la página de www.radiomujer.com.mx porque tenemos conocimiento que nos escuchan únicamente en la frecuencia 95.1 de FM, ahí en Austin, jueves y viernes. Pero si nos puedes decir de dónde nos escuchas, perfecto para mandarles abrazos a todos. Ella te pregunta, fíjate primero, dice, hola equipo de Emprenda Mujer, excelente programa y con Connie se hace aún mejor. Así es que ya de entrada te manda muchos saludos. Dice que gracias por las recomendaciones que le compartes. Y una pregunta dice, ¿cómo puede descubrir sus talentos? Interesantísimo, Rosy, te agradezco mucho tu pregunta y tu interacción con este programa. Sí, desde la distancia se recorta muchísimo y eso se siente muy bonito. Fíjate, Rosy, que precisamente cuando nosotros queremos empezar a romper nuestro círculo de confort de donde estamos ahorita y echar el brinco, ¿sí? Esto nos va a ayudar a descubrir precisamente qué talentos tenemos para poder utilizarlos a favor de lo que queremos hacer. Una buena manera de descubrir los talentos es darte cuenta lo que realmente te gusta. Si tú te empiezas a dar cuenta lo que disfrutas, lo que es tu pasión, lo que verdaderamente estás haciendo así que se te va el día con una delicia cuando estás haciendo las cosas, aún siendo muy pesadas, aún siendo cuestiones manuales, de esfuerzo, intelectuales, pero realmente lo estás disfrutando, Rosy, ahí estás encontrando que tienes un talento. Si tú te das cuenta que eso que haces te pudiera generar también o producir algo que sea, no sé, en cuestiones de trabajo, de negocio, pues entonces aprendes a utilizar ese talento a favor de. Aquí es bien importante los objetivos, que ese es después de este tema que estamos hablando. Vamos a hablar de lo importante que es tener objetivos porque a la mente no le gusta la incertidumbre. Nuestro cerebro necesita saber a dónde va, Rosy. Ok, muy bien. Entonces ya esperemos que puedas empezar a trabajar en ello para entonces sí poder combinar y conocer estas fortalezas y debilidades y saber a dónde caminamos. Exactamente. Otra pregunta que yo creo que es bien importante también saber quién me pudiera ayudar a saber si debo cambiar de función o de actividad. ¿Quién creen ustedes que nos pueda ayudar? Es una pregunta muy importante para las personas que nos escuchan y también para nosotros mismos. ¿Quién me podrá ayudar a saber si debo de cambiar de lo que hago o de mi actividad para que esté yo mejor? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, pues precisamente esas personas que nos incomodan, pero que es alguien de confianza con quien yo voy a tener este diálogo, para tener un coaching personal, no siempre podemos tener un coach contratado. Ahora, actualmente el coaching, aunque es moda, pues no es gravoso y no todo mundo puede estar pagando por ello. Entonces estoy dando esa herramienta de un coaching personal para que puedan encontrar formas de crecer y salir de la zona de confort. Cuando nosotros platicamos con quien nos quiere o con quien tenemos esa confianza, nos puede decir es que mira lo que tú estás haciendo, yo veo que no lo disfrutas, yo veo que no te causa satisfacción, no te está generando lo que necesitas. Entonces, cuando las personas nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda, muchísimas veces las personas ven potencialidades en nosotros que no conocemos y cuando nos lo dicen dicen mira no me había dado cuenta, es cierto, yo sí puedo ser bueno para esto. Y esto me pasó, Claudia, precisamente hace dos semanas que me diste la oportunidad, sí, y me diste la confianza de poder conducir este programa. Ahí también yo conocí, yo supe que también pudiera ser algo interesante también ser un comunicador hacia afuera. Entonces eso es a manera de ejemplo. Otra pregunta es, ¿quién me puede ayudar a saber qué tengo que ampliar de mis conocimientos? De repente nosotros no nos damos cuenta, porque en el día a día va todo tan rápido, Claudia, que no nos damos cuenta qué me está haciendo falta de aprender. No me estoy dando cuenta en qué me atoreo, sigo yo con la misma inercia de hacer las cosas igual. Sí, entonces si alguien de confianza, yo le hago esta pregunta, empiezo yo a hacer un coaching personal. Oye, ¿tú qué crees que necesito aprender un poco más? ¿Qué estoy haciendo yo en la vida diaria que no estoy haciendo tan bien o no estoy innovando? Entonces empezamos a preguntar y otra vez nos volvemos a incomodar. Sí. Que eso es lo interesante de hacer este tipo de coaching personal. Y es tener la apertura, y tú lo mencionabas en la primera parte de este programa, es tener la apertura de lo que nos digan. Por eso es preguntar quién. Tú pregúntate quién tuvieras, con quién tuvieras la confianza, precisamente para que te diga esa persona que te conoce, para que tú también debes de prepararte a las respuestas. O sea, a todos nos incomoda, pero aceptarlo, tener la madurez de aceptarlo, para también nosotros verlos de una manera, se puede decir fría, para saber qué es lo que podemos cambiar, ¿no? Sí, y mira que al principio les dije. Claro, y lo más difícil, y eso lo dije al principio, porque pues tengo que hacerlo sentir que realmente es muy complicado autoliderarse. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un traje puesto que se llama Ego. Sí, se llama Ego. Oye, con el cierre hasta arriba, ¿no? Exactamente, sí. Muchas veces. Entonces, pues Connie, nos vamos a un corte. Claro, con todo gusto, estamos hablando sobre atrevernos a salir de la zona de confort. Les agradezco que estén escuchando este programa. Vamos a continuar en un rato más, hablando más sobre cómo salir de la zona de confort. Gracias por estar en este programa. Volvemos. Estamos de regreso, continuamos con este programa de Emprende Mujer. Muchas gracias por su participación, que están con nosotros. Nos dice Rosy de Austin, dice, gracias por responder mi pregunta, Connie. Los escucho por el sistema de Android. Es increíble. Ah, nos escuchas a través de la aplicación móvil. Muchas gracias. Gracias, fíjate que si nos dices increíble y sin costo alguno, compártelo por favor para todos mis paisanos. Éxito para todos en cabina. También para ti, Rosy, que ojalá le puedas descubrir estos talentos que tú nos preguntabas y que la forma en que Connie nos da estos ejercicios es muy claro, es muy claro. Y es nada más es cuestión de tener esta valentía, porque a veces decimos, ay, no, es que no estoy preparado para que me digan mis errores, no estoy preparado. Hay que tener la apertura para poder aceptar un cambio, ¿no? Es como cuando nos dicen, hay que sacar estas, las prendas que ya no utilices para que venga lo nuevo. Es lo mismo, vamos nosotros a exteriorizar cosas, que a lo mejor para recibir cosas nuevas y estar en otro nivel y salirnos, que es el propósito del tema del día de hoy, salirnos de nuestra zona de confort. Las líneas telefónicas aquí en cabina a tu disposición, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. También tenemos mensaje de WhatsApp, tú también nos puedes escribir, así como lo hizo Rosy, desde Austin, 33, 38, 22, 32, 08, que ella nos escucha en su dispositivo móvil, en su celular. Y aparte, mira, ahí cómodamente también se contactó con nosotros. Nosotros continuamos con y, bueno, nos quedamos en estas preguntas, en esta última de, ¿a quién, con quién me puede, con quién me puedo acercar para que me diga, para qué tengo que hacer y cómo puedo ampliar mis conocimientos? Sí, el tema este de qué es lo que necesito yo aprender mejor, Sí, este, de repente el ego que no nos permite, no nos permite recibir una crítica o un comentario. Este, este punto es muy, mucho, muy álgido de repente, sí, el que nos dicen, es que no sabes lo que estás haciendo. Híjole, nos duele, nos duele que no lo digan, pero cuando es una persona que nos tiene afecto y tenemos la confianza y que nos dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, yo lo vi en tal lugar, que lo están haciendo de esta manera, ¿por qué no te metes a estudiar un curso y lo mejoras, porque a lo mejor te puede salir mejor? Bueno, de esas formas, de esa manera, estamos autoliderando y diciendo, bueno, efectivamente me hace falta actualizarme, me hace falta capacitarme. Y yo estoy segura, yo estoy segura que cuando abrimos nuestra mente a este tipo de conversaciones, sí, conversaciones con alguien que nos pueda ayudar, porque eso ya es estar haciendo un coaching, sí, son herramientas, los que le estoy dando de manera muy práctica, ayuda muchísimo. Ahora, un paréntesis con el comentario de Rosy, y te agradezco, Rosy, fíjate que en algunos de las ciudades de los Estados Unidos tengo la bendición y la oportunidad de tener clientes en coaching y pacientes en manejo de estrés. Y estos dispositivos que nos están ayudando tanto en la tecnología como el Skype, como Android, todo esto que nos está ayudando tanto a acercarnos en la comunicación, me encanta porque podemos interactuar más con las personas que estén necesitando crecer un poco más. Entonces, bueno, fue así una manera de un pequeño paréntesis. Hay una brevia de cultural. Sí, muchas gracias, sí, pero me encanta, porque sí, yo siento que las distancias se han acortado mucho con estas herramientas. Y bueno, gracias si me están escuchando quienes atienden en Estados Unidos. No, por supuesto, un saludo para todos. Sí, y bueno, la siguiente pregunta que es bien importante que creo que también debemos hacernos es, ¿quién me puede diagnosticar mi estilo de liderazgo? ¿Y cuál es el más adecuado para mi actividad? Si nosotros también hacemos esta pregunta a alguien que tenemos confianza, oye, ¿tú cómo crees que me estoy manejando con las demás personas? ¿Cómo interactúo con los demás? ¿Cómo estoy actuando en mi actividad? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, Claudia, estamos también autoliderándonos, porque entonces nos pueden decir, no, es que de repente le levantas mucho la voz a las personas y no es necesario. O sea, ¿para qué eres tan drástico en las indicaciones? O es que no eres muy segura porque no ves a los ojos cuando le pides algo a alguien, entonces por eso no te escuchan bien. O no está siendo claro en la comunicación y pues no le llega a la persona, ¿y para qué haces corajes? O sea, porque sí, eso es lo que pasa. Pero eso únicamente nos vamos a dar cuenta, Claudia, cuando tengamos nosotros la humildad de ponernos en las manos de una persona y preguntarle. Y preguntarle, miren, les voy a decir qué es lo que yo hago para autoliderarme. Cuando yo estoy preparando un tema para dar, no sé, un programa de capacitación o una conferencia, yo me grabo, ¿sí? Me grabo con lo que tengo que decir, pero cuando estoy ahí efectivamente no sé lo que digo. Sí, pero ya hubo una práctica. Exactamente, ya hubo una previa preparación para esto. Entonces, mi grabación la estoy escuchando y sí pido que alguien escuche algo breve y me dice, oye, ¿qué te parece el tema? Y entonces es cuando me dicen, ¿sabes qué? Estás muy seria. Parece que los estás regañando. Porque sí me lo han dicho. Entonces, es como yo trato de mejorar cada día en lo que estoy haciendo. Entonces, yo me estoy autoliderando constantemente. Otro de los temas que hago, porque me ayuda muchísimo, es, yo tengo la apertura de que si voy a hacer algún texto para enviar, no sé, una carta, una propuesta a una empresa o algo, yo sí pido que mi asistente lo lea. Y le pido de favor que lo lea con cuidado, que lo entienda, que le cambie y que si mi lenguaje que estoy utilizando está siendo el apropiado. Entonces, yo hago eso, pero a veces la persona que está conmigo, que le digo, ¿quieres que te cheque lo que estás haciendo? No, ya lo hice bien. No, no, no es por desconfiar de que si tienes buena ortografía o mala. Es simplemente para identificar si tu lenguaje está siendo acorde a lo que tú estás haciendo. Entonces, esta es una buena práctica que yo les recomiendo. Nos ayuda muchísimo para crecer, que esa es la idea. Sí, y desde el área donde ustedes, de lo que hagan, la actividad que hagan, hagan pruebas, hagan pruebas con alguien. Y, bueno, importante tener esta apertura de aceptar de que, bueno, si esta palabra o esta frase te sugieren que la cambies, no digas, ay, ¿por qué no? Si a mí me gusta, ¿no? O sea, claro. Si no está aceptar esa sugerencia, ¿qué pasaría si la cambias? Sí. O sea, por una ocasión, ¿qué pasaría? Y luego dale lectura a ese escrito, a ese correo que vas a mandar importante para cerrar una negociación, cerrar una venta. Digo, no pierdes nada, al contrario. Crecemos mucho. Esa aceptación, exacto. Y podemos empezar con esto, poco a poco, aprendemos a autoliderarnos y, por supuesto, para salir también en la zona de confort. Claro. Y es el fin, pues. Esa es la finalidad, salir de la zona de confort. Y miren, el coaching que está actualmente tan de moda y que es una herramienta tan valiosa, sí, lo estamos usando con nosotros mismos. Estamos haciendo coaching personal. Ya cuando se nos salga de las manos, pues entonces sí, hay que contratar a un especialista. Exacto. Sí, pero bueno, son cuestiones bien prácticas. Hay un punto que yo quisiera que entremos en esto y que hablemos de esa parte de lo que es nuestra mente. Nuestra mente es tan eficaz, es tan valiosa, porque yo empiezo a hablar sobre esas inteligencias múltiples y del valor que tiene la inteligencia emocional, sí. Entonces, para poder equiparar esto, nuestra mente es muy eficaz y es bien efectiva para lo que quiere hacer cuando se le fijan objetivos claros. Entonces, vamos a inteligencia emocional. Final, fíjense, si nosotros aprendemos a que todo lo que queremos hacer, marcamos objetivos, vamos a tener mayores posibilidades de conseguir un mayor porcentaje de logro. O sea, ¿por qué voy a hacer esto y para qué? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? Preguntarse siempre y constantemente, ¿por qué estoy haciendo las cosas y para qué quiero hacer lo que hago? Cuando nosotros, algo bien simple, si nosotros tomamos agua, sabemos que es para hidratarnos, ¿sí? Pero, ¿por qué tomas agua? Porque tengo la necesidad de que mi cuerpo, ¿sí? Se sienta hidratado, ¿sí? ¿Y el para qué? Para sentirme vivo, tranquilo y todo esto. Estas son las actividades, el comer, el vestir, el tomar agua. Muchas de las actividades que hacemos en el día a día no las pensamos, Claudia, las hacemos. Pero cuando empezamos a ponerles objetivo, ¿sí? A que voy a comer sano porque quiero bajar de peso, porque me quiero sentir mejor, todo cambia y el resultado se transforma y es mucho mejor. Todo tiene otro sentido y que a final de cuentas, pues, es parte del objetivo para nosotros salir de nuestra zona de confort. Líneas en cabina, a tu disposición, ¿tú qué piensas? ¿Te costaría trabajo? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Tú escuchas Emprende Mujer. Una de la tarde con 49 minutos. Nosotros encantados de estar aquí con nosotros retroalimentando el tema de cómo salir de esta zona de confort que muchas veces, pues, sí, estamos tan a gusto, nos está yendo bien en dónde estamos, pero hay que tomar estas reflexiones como ejemplo que nos pueden motivar simplemente el encontrarte a alguna amistad, alguna amiga que tiene mucho que ver y tú la ves exactamente igual. Entonces, tú no es posible que ha pasado tanto tiempo y estamos exactamente igual y consideras que has avanzado. A lo mejor tú cambiaste tres veces de trabajo, estás en otro nivel más profesional y esa persona sigue en lo mismo. Esa es la zona de confort. Así es que vamos a sacudirnos. Hay que hacer algo por estar siempre más adelante, por recibir lo nuevo, más profesionalismo, más lo que quieras tú para tu vida. Ese es un buen momento y por eso también estamos hoy retroalimentando con este tema. Y agradezco mucho, fíjate, Connie, que nos están escuchando. En Austin, dice aquí otra persona, otra amiga del público, se contacta con nosotros. No nos ha puesto su nombre, pero ella nos dice, hola, hola, buen día. Yo también soy de Austin y las escucho por TuneIn Radio y nos encanta esta aplicación donde pueden escuchar muchas estaciones de todo el mundo. Bueno, pues, muchas gracias. Que le buscan la forma de siempre estar con nosotros y más en este programa de Emprende Mujer. Dice que le encanta la plática de hoy, Connie, te lo comparto. Dice que quisiera ya empezar un negocio por medio de las redes sociales, pero no sabe por qué no se atreve. Y quiere que le sugieres cómo puede ella dar ese paso, cómo puede empezar. Claro, con todo gusto. Quiere hacerlo, pero no se atreve. Con todo gusto. Mira, tristemente nos queda nada más este corte. Y quiero, sí quisiera terminar con el tema concretarlo para todos quienes nos escuchan. Pero voy a dar mis datos al final por si tú gustas. Mandarme un WhatsApp y empezamos a interactuar y yo poco a poco te voy dando consejos. Si en algún momento necesitas tener este, que te atienda y que te pueda ayudar para ir poco a poco, que encuentres la forma o el formato del cómo hacer las cosas, que eso es lo interesante. Pues lo que comenté hace rato, por medio de Skype es una herramienta valiosísima. Sí, y es como estamos interactuando varias personas desde Estados Unidos. Entonces, aprovecho, ahorita, bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema y si alcanzamos, te damos, aunque sea, algunas recomendaciones para que no te quedes sin ninguna dentro del programa. Y por supuesto, damos los datos de Connie. Lo mismo para Enrique Ovalle. Fíjate que nos está felicitando. Dice que le está gustando mucho el tema. Y también desea tus datos, Connie. Y con gusto, Enrique, ahorita en unos minutos más para que tome nota, donde pueden contactar o buscar en redes sociales a nuestra asesora el día de hoy, a Connie López Negrete. Bueno, pues vamos, ahorita enseguida, amiga de Austin, te damos algún comentario. Estábamos hablando de la mente. Sí, no, y déjame decirte que ahorita voy a tratar de adecuar, para darle respuesta a esta fina persona que se está tomando el tiempo en escribirnos, voy a tratar de adecuarlo, si te parece. Y fíjate que más. Porque sí, hay que tomar mucho en cuenta que yo les agradezco el tiempo. Y estado porque estamos en la parte de la mente. Exacto. ¿Cómo podemos trabajar esta mente que nos traicione, nos pone barreras? Voy a tratar de ser así breve y un tanto rápido para darles estas herramientas. Fíjense, esa mente que de repente nosotros no le damos, no le decimos exactamente lo que queremos, y entonces pues por eso es que somos tan inconsistentes en las actividades que realizamos, porque nuestra mente requiere verdaderamente estar en certidumbre, no en incertidumbre. Necesita saber hacia dónde va y qué es lo que quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marcarnos objetivos claros. Y esos objetivos hay que marcarlos en el día de hoy, a mediano plazo y a largo plazo, o sea, corto, mediano y a largo plazo. ¿Cómo vamos a marcar estos objetivos? Entonces, recomendaciones muy claras es, hay que formularlos en positivo, ¿sí? Para la amiga que nos está, bueno, mandando mensaje desde Austin, esa sería una buena recomendación. Empieza a formular lo que tú quieres hacer, pero márcalo en positivo. Quiere decir de qué eres capaz de hacer para lograr, ¿sí? Qué es lo que tú tienes para poder lograr y alcanzar lo que estás queriendo hacer, ¿sí? Entonces, siempre en positivo. Y luego, la otra parte, hay que ser bien específicos y concretos en esos objetivos, pero marcando efectivamente en el territorio que voy a trabajar, Claudia. Porque muchas veces nuestros objetivos los hacemos tan concretos y tan específicos, pero estamos pensando en un mundo abierto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros marcamos el territorio que vamos a atacar, es mucho más sencillo. Aquí es un ejemplo. No es lo mismo el mapa, que es en donde vivimos, en la ciudad, que nuestro territorio. El territorio es el entorno en el que te mueves, ¿sí? Esa es una parte clara. También otra recomendación muy clave es que sea muy medible. Y ser medible debe de ser en cantidad, en porcentaje, en tiempo, en medida. O sea, mide tu objetivo. En cuánto tiempo, cuánto cuesta, cuánto, este, qué necesito. Todo tiene que tener un tiempo, una medida exacta, ¿sí? ¿Para qué? Para que te comprometas a ello y empieces a ejercer actividades que sean a favor de, para que lo alcances. Otro es muy importante, es la parte temporal. Los objetivos tienen que ser temporales, ¿por qué? Porque tienen que tener una fecha prevista para que lo alcances. No lo dejes tan abierto de que, bueno, mi objetivo es lograr esto y no sé si lo haga este año o el próximo. No. No, ponle una fecha prevista. Lo quiero para hoy, lo quiero para la próxima semana, ¿sí? Ponte tareas claves con fechas. Eso es muy importante. Y este último punto que les voy a decir es valiosísimo y por favor que no se les olvide. Todos los objetivos que nosotros nos fijamos tienen que depender al 100% de ti. Esos objetivos, si depende que tú los vas a realizar, o sea, quiero decir con esto, que no tenga que ver con las personas con las que interactúa, porque si acaso fulanito hace esto, yo puedo lograr esto. Si la empresa me dice que sí, yo puedo alcanzar esto. Si yo logro que la negociación haga esto, pues entonces sí lo voy a tener. No. Hay que ser muy cuidadosos, Claudia. Mucho, muy cuidadosos de que nuestros objetivos sean y dependan de mí para poderlos lograr. ¿Sí? Tengo dos recomendaciones bien importantes en lo que es el coaching personal para que nosotros aprendamos a estar coachándonos y logremos eso que queremos y nos levante el entusiasmo todos los días. Si no van a contratar un coaching, háganlo con ustedes mismos y empiecen a entrar dentro de ustedes mismos para que se llenen de energía y de entusiasmo. Dos sugerencias. Una, y es herramienta de coaching. La primera es cuando ustedes se retiren a descansar, ya estén rico en su cama, con su rica almohada, cómodos, tranquilos. Si, después de sus oraciones, por supuesto, o antes de sus oraciones, hagan un análisis de su día vivido. Que quiere decir, hoy voy a hacer una revisión de lo que pasó. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer al revés. Desde la última actividad que hayan realizado, de la hora de la cena, de si tuve una reunión, de qué hice por la tarde, de cómo tuve un inconveniente en el trabajo, empiecen a revisar. La mente es tan poderosa, Claudia, que se van a detener exactamente en el momento que hay que analizar. ¿Cuál es ese momento que te va a decir la mente? O en donde conseguiste lo que querías o el éxito, o donde te frustraste, o donde no pudiste brincar el inconveniente. Entonces, en ese momento, en ese preciso momento donde la mente se detiene, empiezas a hacer tu análisis muy padre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un coaching y revisión de tus resultados para que al día siguiente, ya terminamos esta parte, ya te dormiste, ¿Sí? Ya soñaste con los angelitos, hiciste tu oración, te despiertes al día siguiente. Y en el momento en que te pongas de pie, tu siguiente pregunta es, ¿Cuál es el objetivo que persigo el día de hoy? ¿Qué quiero alcanzar hoy? ¿Para qué voy a vivir mi día de hoy? Yo les aseguro que con estas dos sugerencias que yo les estoy dando, ¿Sí? Va a ser mucho más sencillo el día a día. Yo no estoy hablando de a largo plazo, estoy hablando del coaching del día de hoy. Se convierten en hábitos, Claudia, en donde nos llenan de energía y nos hacen sentir muy bien. Perfectamente nos quedamos con esta recomendación de coaching personal y qué buen cierre de tema. Digo, sé que hay muchísimo que hablar, podemos darle en otra oportunidad a hablar un poco más de esto. Y agradeciendo la participación de las personas y atendiendo las inquietudes que quieren saber de tus datos, tus redes sociales, cómo te pueden contactar. Claro, con todo gusto y les agradezco el interactuar y el que estén al pendiente de este programa. Mi nombre es Connie López Negrete, así me encuentran en todas las redes sociales. El nombre lo escribo como C de casa o doble N y latina E. Así tal cual, Connie López Negrete. De esa manera me encuentran en redes. Mi teléfono móvil, por si también gustan enviarme WhatsApp o hacerme alguna llamada, es el 3311-33-5348. La tecnología está mucho, muy práctica. No voy a darles mi correo electrónico, creo que redes, WhatsApp, creo que es una forma muy activa y rápida de contactar. Agradezco tu invitación, Claudia. Mil gracias. Disfrute el día. Igualmente, Connie, un abrazo y gracias por estar aquí el día de hoy y compartiendo esta información con nosotros y con el público. Y a todo tu equipo, gracias por el apoyo. Te esperamos pronto. Con todo gusto. Aquí con muchas gracias, el programa a tu disposición. Gracias a ustedes por favor de su atención. Soy Claudia Arias, regreso mañana en punto de la una de la tarde con una gran historia de éxito. No te la pierdas.